¿Qué es la violencia contra las mujeres? 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 En el peor de los estados, en ese sometimiento que anula, que te quita derechos, que te quita la vida, que te quita el respirar. Y eso es lo que nosotros queremos hoy procurar, levantar la voz y afianzar para que todo el mundo se ponga a reflexionar sobre este tema. Ana, sin ningún tipo de dudas, también es un problema cultural en una sociedad patriarcal donde se ha naturalizado el tema del acoso. Bueno, todo lo que está involucrado en el tema de la violencia de género, porque no deja de ser violencia de género. En este caso, el tema de los abogados, ¿cómo pueden contribuir? Porque, a ver, hay múltiples actores para terminar con el acoso, pero desde la abogacía, ¿cómo se puede contribuir para visualizarlo y terminarlo? Bueno, justamente la abogacía es auxiliar de la justicia, vos lo dijiste, estamos en el mismo estamento y de posición a la par de los departamentos judiciales para contribuir a crear derechos, a construir derechos y también a desconstruir cuestiones que agravian o situaciones que agravian. Y el compromiso está en esto, ¿no? Fijate que es una exposición en donde generalmente nadie se pone al frente, es esto, ponernos al frente del tema, ¿no es cierto? Con la misión de contribuir, de colaborar y siempre de auxiliar a la justicia en pos de construir nuevos paradigmas. Es eso. Hoy justamente hicimos una nota con integrantes de la Asociación Judicial Bonaerense, que están muy preocupados por lo que está pasando, bueno, en el Departamento Judicial en general, pero particular en el fuero de familia. Y justamente dieron un dato revelador. El 80% de las causas que interviene el fuero de familia está vinculado con la violencia. Totalmente, totalmente está vinculado, vos lo dijiste, porque cuando hablamos de violencia hay varios tipos de violencia. Y justamente hoy vamos a tratar uno de los tipos de violencia, ¿no es cierto?, que como ya te dije trae otras consecuencias, ¿no? Bastante graves. Y entonces ahí tenemos que reforzar. Y por eso estamos preocupados. En esta etapa y en esta contemporaneidad, ¿no es cierto?, con una era tan exponencial, con una sociedad que evoluciona y con muchas revoluciones, ¿no es cierto?, en varias materias y varios temas, como este, punto A, ¿no es cierto?, producen estos desequilibrios. Y es por eso que atenta contra las intimidades, atenta contra los derechos fundamentales, y en este caso puntualmente contra las mujeres. Y por eso existen muchos casos de violencias en materia de familia. Por último, Ana, ¿por qué Telma Fardín? Telma Fardín porque ella puso la voz, puso el cuerpo, puso la emoción, ¿no es cierto?, y también porque logró que a través de su testimonio otras pudieran visibilizar su caso, ¿no es cierto?, y que pudieran hacer frente y también pudieran contar y pudieran descargarse y pudieran mostrar su realidad, ¿no es cierto?, fue la que puso en agenda, puso el tema, no solamente en nuestro país, fue mundial, digamos, tiene un precedente mundial el caso de Telma, ¿no? Digo, no es cosa menor considerar que tres ministerios públicos o de tres países diferentes tengan, digamos, esto avanzado, ¿no es cierto?, con el caso de Telma Fardín, ¿no? Digo, de Nicaragua, donde se ofició la denuncia puntualmente, porque así pasaron los hechos, de Brasil, que es donde está hoy en día alojado el imputado, ¿no es cierto?, Juan de Artés, y Argentina, que obviamente viene a afianzar de alguna manera como el que propulsa esta acción en virtud de que tenemos a Telma, que es la víctima. Telma Fardín